Están listos para que regrese bohemia Esto es arreglosampatos Rockshopping.org Que es lo que se oye cuando el paso por aquí Que es este ruido que te invita a salir Va caminando con su caja por ahí A no le importa nunca tiene que fingir Que es lo que se oye cuando el paso por aquí Arreglosampatos 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 Arreglos 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 Arreglos